Mira, él es ingeniero, les ensáñanos esto, se acaba de recibir, trabaja y aparte me ayuda en mi trabajo. No, él es, él es. Y ya se lo llevan. Y le dicen a mi esposa, pues la amagan y todo, porque ella se enoja porque se lo quieren llevar. Y le dice, no mire señor, si él está limpio como usted dice, yo le prometo que se lo traigo, pero si no, se lo voy a traer en pedazos. Luego de 15 días de que Humberto Villarreal Sánchez, de 22 años, fuera secuestrado por un comando armado cuando dormía en su casa en Ciénaga de Flores, el plagio, uno de los muchos que se registraron a noche y madrugada del 20 y 21 de marzo, fue denunciado por sus padres. Luis Antonio Villarreal y Laura Patricia Sánchez, padres del joven ingeniero industrial, piden a las personas que lo tienen secuestrado que lo regresen y a las autoridades que aceleren la búsqueda. Si hablan con alguien, ponen alguna denuncia de desaparecido o algo, ya no lo vuelven a ver. Pues te tienen entre las paredes, entonces ¿qué haces? Pues tenemos temor, matarlo, pueden poner la denuncia, ¿verdad? Y vamos a cargar con la conciencia esa si no lo vayamos, pero pues ya es mucho tiempo. Gente que puso denuncia la devolvieron porque levantaron mucha gente. La madrugada del 21 de marzo, el joven dormía en su casa, a escasas tres cuadras del Palacio Municipal, cuando llegaron hombres armados y se lo llevaron. Aunque su madre trató a gritos que lo dejaran, no lo lograron. Gracias. 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 Gracias.